Hola mi gente hermosa, lo prometí de deuda y aquí estamos con el video, con las reglas y cómo va a funcionar la gran rifa. Bueno, para todos los que me estaban preguntando que cuándo va a ser la rifa, queda de ver el final de este video. Mira, voy a empezar diciéndote que todos están invitados, todos pueden participar, estén o no estén suscritos. Esta es una donación que nos hicieron los suscriptores para poder realizar esta rifa, ya sea internacional o nacional. No importa donde tú estés, el premio se te va a hacer llegar hasta tu casa. Así que no te preocupes, si tú eres el ganador, no te preocupes, enviaremos remesas. O sea, la rifa es en efectivo, es dinero, es billuyo papá. No es mucho, pero yo sé de que hay muchas personas que tienen necesidad y les va a servir para comprar sus alimentos. Eso es lo que más nos motiva a nosotros para seguir adelante y gracias a esos suscriptores que donaron dinero para que esto se llevara a cabo. Así que gracias a Anthony's Tacos, también que nos donó 50 dólares, Chapin 100% y unos compañeros de trabajo que están por acá, José Luis, Carlos, nos han donado un poco de dinero para la gran rifa. También mi esposa, Variedades Nereida y su persona que no les va a decir cuánto, pero pues también ha puesto de su bolsa para todos ustedes. Es fácil y sencillo, usted puede participar. Estas son las reglas. Número uno, usted, mi amigo, tiene que estar en el en vivo cuando se esté haciendo la rifa. Número dos, se va a hacer la llamada tres veces. Si la persona no está a la tercera llamada, pierde su premio. ¿Por qué? Porque van a ser muchísimas personas las que van a participar y entonces tenemos que ser justos. Debe estar en el video, en el en vivo de la rifa. ¿Cuánto se va a rifar de dinero? ¿No? ¿Cuánto se va a rifar de dinero? Se van a rifar ahorita. Ahorita tenemos 150 dólares, pero no sabemos. El merodilla, quién sabe, no sé si puede haber algo más por ahí. Esto se va a poner bueno. ¿Cómo puede participar usted? La única manera que usted puede participar fácil y sencillo es, ya que llegó al final de este video, dejar un comentario aquí. Dejar un comentario en este video y yo voy a agarrar todos sus nombres. Voy a agarrar cómo se llama el canal o voy a agarrar cómo se llama usted para anotarlo. Y wow, va a traer el gran sorteo de los 150 dólares. ¿Qué más les quiero decir? Que la rifa va a ser el día domingo. El día domingo. Así que, pilas, espero que todos ganen. Ya les dije, tiene que estar presente el día de la rifa en vivo y en directo para que se reclame su premio. Si usted no está en vivo, lamentablemente lo va a perder. Otra persona más va a ocupar su lugar. Así que yo no quiero eso. Usted tiene que estar en vivo lo que dure la rifa. No sé cuánto, pero lo que dure. Así que eso es todo, mis amigos. Gracias. Espero sus comentarios para yo poder agarrar su nombre y que pueda participar. Puede compartir este video en Facebook, Instagram, Whatsapp, donde usted quiera. Para que mucha gente venga y tenga la oportunidad de ganar. No solo los suscriptores, sino que también gente invitada. Todos son bienvenidos y todos pueden participar. Así que, felicidades. Suerte a todos por igual. Sin discriminar a nadie. Y muchísimas gracias por ver nuestros videos y darles like. Así que los espero este domingo. Hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Tenemos cuatro días para poder comentar este video. Yo voy a agarrar los nombres de este video. Y usted que tiene el nombre en un comentario, va a participar. Gente que llegue en vivo, nueva. No sé cómo vamos a hacer. Pero estas son las reglas. Dejar un comentario. Estar presente en la rifa. En vivo. Y estar para reclamar su premio a la tercera llamada. Si usted no está, se lo perdió. Lo siento mucho. Y me va a doler mucho el alma. Así que, no se la pierda. Quédese. Pero antes, deje un comentario y un like. Para que yo pueda agarrar su nombre. Y ponerlo al barril. Porque es que yo creo que va a ser un barril. Mucha gente va a llegar. Los esperamos. Saludos, mis amigos. Se despide de ustedes. Que salen aquí en todos. Lázaro. Suscríbete, por favor. Y déjanos un like. Que nos importas. Nos importas. Gracias. Gracias.